En este video les voy a presentar una interesante extensión de Google Chrome. Debo ubicarme en Chrome Web Storage. Voy a buscar las extensiones. Escribo el criterio de búsqueda. Voy a buscar esta extensión que se llama SuperTabs. Aquí la tienen a disposición. Esta extensión permite manejar las pestañas o tabs de Google Chrome. Siempre en las extensiones aparece el título y el nombre. Y la ofrecida por quien la puso a disposición. En este caso, www.hammedmp.hithub.io Aquí está una pequeña descripción. Y una valoración. Voy a instalarla. Presiono Añadir a Chrome. Esta es la forma de instalar una extensión únicamente para Google Chrome. Aquí me pregunta si quieres instalar SuperTabs. Me pide la confirmación. Y yo hago clic en Agregar extensión. Un rato. Acá dice Comprobando. Después aparece una ventana que dice Agregar a Chrome. Que se me cerró lamentablemente. En este botón de la parte superior está la opción de SuperTabs. Es la extensión que agregué. Hago clic y muestra todas las ventanas abiertas en este momento. Me indica cuántas pestañas están abiertas. En este caso 28. Yo puedo escoger la que quiera. Alguna de ellas. En este caso muestra todas las ventanas abiertas. Todas las pestañas de Chrome. No únicamente en esta ventana. Si no tengo dos ventanas abiertas. Por eso muestra todo esto. Si escojo por ejemplo esta. JQuery UI. Introducción. Me permite cambiarme entre pestañas de la ventana actual. Hago clic en la ventana navegador web Chrome. Que es esta que está acá. Inmediatamente me dirige a esa. Si yo hago clic en Chrome Web Startups. La abre. Si yo hago clic en JQuery UI Introducción. Esa no la abre. Si yo hago clic en SuperTabs. Si yo hago clic en SuperTabs. En la ventana navegador web Chrome. Se abrió. Hago clic en alguna alguna pestaña de las pestañas de los Tabs. Aparece un menú contextual. Si hago clic derecho. En un menú contextual. Con diferentes opciones. Es abrir enlace en una pestaña nueva. Abre enlace en una ventana nueva. Abrir un enlace de ventana de navegación de incógnito. Guardar enlace como copiar dirección de enlace e inspeccionar. Si hay muchas pestañas abiertas a la vez, me permite navegar con facilidad. Es muy fácil desinstalar la extensión. Sobre el nombre SuperTabs, hago clic derecho. Esta es la opción de eliminar de Chrome. Me la elimina. Ocultar en el menú de Chrome. O administrar extensiones. Tengo la opción de administrar extensiones. Espero que la extensión les resulte interesante. Muchas gracias. Si desean, pueden suscribirse a mi canal. Pueden compartir el video o darle like. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!